Esta casa está bien botada, miren. De este lado tengo un calabozo clandestino. Vean, ahí es... Lo abres ahí cocodrilos, ahí cacadrilos y popopótamos. Y luego... De este otro... Las cocinas tienen llaves de gas ahí abajo. ¿Dónde están, güey? Bueno, no sé, ahí. Déjanme ver acá. Ahí tienen un tanque de gas con 100 mil litros de... Ahí tienen un tanque de gas con 100 mil litros de... De licuado a prisión, ¿eh? Sí, güey. Y luego tengo acá una manada de monos aulladores que me dicen... ¡Te vamos a aventar al calabozo! ¡Ay, güey! ¡Vamos a reventar la casa! ¡Ay, cabrón! Está bien. ¿Verdad? Está bien, güey. Luego tengo a este gato negro, miren. Hola, gato negro. Este es el dedos. ¡Ey, no corras! No te va a doler, ven. ¡Ay, cabrón! A ver, ahí entre las guayabas, te voy a agarrar. ¡Ya te agarré! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡Me ataca! Fíjame, no lo vaya a pisar. Sí. Acá está la otra, miren. Esta es la que tiene la lágrima en el ojo, decida. ¿De sida o no decida? No, esta no decide, ¿verdad? Esta no es positiva, esta es negativa, güey. Pura gente negativa en esta casa. Tan bonito que es reírse, güey.